Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí Quebrado. Estas son las efeméries para hoy 7 de abril aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio, la Radio Confe. Empezamos. Un día como hoy se crea la Organización Mundial de la Salud, la tan vilipendiada Organización Mundial de la Salud, la poco creíble Organización Mundial de la Salud. Fue creada en el año 1948. La ONU crea esta organización y además propone como día, hoy, 7 de abril, Día Mundial de la Salud. Después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas plantearon la necesidad de una organización centrada en la mejora y el mantenimiento de la salud en todo el mundo. Como consecuencia, en el día de hoy, como les cuento, se funda la Organización Mundial de la Salud, OMS, un organismo adscrito a las Naciones Unidas y principal autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional, con funciones normativas, formadoras, asistenciales de promoción de la investigación y de cooperación internacional. Un día como hoy, 7 de abril, Alberto Fujimori es condenado a 25 años de prisión. Esto pasó en el año 2009. Con las discrepancias que existen con respecto a los Fujimoristas que consideran que no debió ser condenado por lo que lo condenaron. Esto pasó un día como hoy igual. El expresidente Alberto Fujimori es condenado a 25 años de prisión tras la culminación del proceso llevado a cabo durante 16 meses en la sede de Dirección de Operaciones Especiales en la DIROES. Y el dictamen final, Fujimori, se convirtió en el primer expresidente en historia en ser condenado por violaciones de los derechos humanos tras declararse de culpable. Fujimori tenía 70 años cuando recibió esta sentencia de 25 años de pena privativa de libertad por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado. A esto se le sumó la primera condena de 6 años por el allanamiento de la casa de Trinidad Becerra, esposa del ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos. Los Fujimoristas seguirán discutiendo de que no debió ser condenado por estos delitos. Un día como hoy en las efemérides hollywoodenses nace Francis Ford Coppola. Coppola nace en el año 1939. Uno de los grandes del cine. Francis Ford Coppola, cineasta estadounidense, nace un día como hoy, como les cuento, en el año 1939. Seis veces ganador del premio Oscar y reconocido por la dirección del Padrino. Ha sido, como les cuento, ganador de estos premios de la Academia por las películas Patton, El Padrino y El Padrino Parte 2. Está trabajando como guionista. Como director por El Padrino Parte 2 y como productor también por El Padrino Parte 2. Siendo el segundo cineasta que ha recibido tres estatuillas por una misma película. Las efemérides continúan hollywoodenses. Un día como hoy nace el actor Russell Crowe. Russell Crowe nace en el año 1964. Hiper conocido luego de su papel en gladiador. Russell Crowe, actor neozelandés, nace un día como hoy, como les cuento, en el año 1964 en Wellington, Nueva Zelanda. Protagonista de películas emblemáticas como El Gladiador y Una Mente Brillante, donde tiene una destacada actuación. Él es productor de cine y músico además. Además, Crowe captó la atención internacional por su papel como el general romano Máximo Decimus Melitius en la histórica película épica gladiador del año 2000, dirigida por Reader Scott. Phil, por el que Crowe ganó un Oscar al Mejor Actor, un premio de la Asociación de Críticos de Cine al Mejor Actor, un premio Empire al Mejor Actor, un London Film Critics Circle Award por Mejor Actor. Y más de 10 candidaturas por esta gran película. También Crowe fue muy reconocido cuando representó la vida del matemático John Forrest Nash en la película biográfica Una Mente Brillante del año 2001. Estas fueron las efemérides de hoy, 7 de abril. Deje sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos. Chao.